A la oscura, ¿por qué nos llamaste? ¿Yo? ¿Nadie aquí envió la alerta? ¡Ah, Dios! ¿Qué sucede? ¿Es algo malo? ¡Honey Man! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Por qué lo hiciste? ¡Ah! 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 ¿Te encuentras bien? Viviré. Alguien debe estarlo controlando. Él nunca haría esto. Escucha. Es él o nosotros. Nosotros. ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!